Ni modo muchachos, por esta vez les tocó perder, ahí será para la próxima. Que se abra la próxima. Cuando quieran. Muy pronto amigo, muy pronto. No lo entiendo con una chingada compa rey. A usted lo traje para que chingáramos ese cabrón de Gerardo. ¿Cómo chingados es ese hombre? Si lo traigo a usted por número uno. Ese cabrón ya me tiene hasta aquí con una chingada mano. Hay que arruinarlo, hay que arruinarlo loco. ¿Cómo? Espérese, espérese, usted no sabe el método. ¿Cómo no es eso pinche método hombre rey? ¿Qué no estoy mirando yo? ¿Cómo chingados? ¿Están chingando? ¿Cuál es su pinche método? Usted espérese, a la segunda vez cuando lo vamos a remanchar. ¿Cómo segunda rey? Rey, entiéndame, la primera hay que chingarlo, yo estoy ansioso mano. La segunda va a haber, la segunda va a traer más, más lo vamos a remanchar. ¿Ah, seguro? ¿Seguro? Seguro. Ah bueno rey, vamos, puedo echar más pinche rey. Y se me confundieron. ¡Uh, uh, uh, uh! Eran mis sueños de gracia y no los aguantan tan bien. Me agradezco por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo. Ya terminó mi sentencia, en el penal de la Loma, por amor pibro cesado. Por hablar con tu alma, la hija de un rico acertado, por ser un simple pebello. Se la llevo de mi lado. Me agradezco por mi maldita pobreza. Me agradezco por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo. ¡Gracias! 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 No, es primera vez que digo yo esto a una mujer. ¿Y tu esposa? ¿Mi esposa? Por mi esposa ni te preocupes. Yo no tengo nada que ver con ella. Es más, si tú quieres, ahora mismo la dejo. ¿De veras hicieras eso por mí? ¡Gracias! 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 ¿Te damos tu esposa? ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer? ¿De qué? ¿Qué quieres que haga? Mejor para mí que se haya ido. Mira, ya me tenía hasta el gorro la pinchería. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. ¿Sabes? Quiero ir de confort, pero no tengo dinero. ¿No tienes dinero? No tiene ningún problema. Mira. Pero yo sí tengo, lo mío es tuyo. Gracias. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Ceja? Muy bien. ¿Sabes qué? Ya la has visto, así era la paca de billetes que leó la vieja esa, el patrón. Sí, por eso tiene tan buenas viejas, porque suelta la lana. ¿Sí, verdad? Pues sí. ¡Ceja! ¿Sí, patrón? Acompañen aquí a la señorita blanca que verte compras. Claro que sí. Ya es para que te lleven. ¡Ceja! 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 Tengo una avioneta celda que me lleva a donde quiero, por las alas trae diamantes, se Se confunden con luceros, en mi cintura una escuadra, y en cada mano mi cuerno. Cinco pistas clandestinas, que tengo por donde quiera. Una tengo allá en Colombia, otra al pie de la frontera. Otras dos allá en Colima, y una en Michoacán, mi tierra. En México doy mordida, y no piensen que soy perro. Ya ven que dicen mochilas, toditos los del gobierno. Se lleva el mejor pescado, aquel que trae buen anzuelo. Me paseo por los cielos, con estrellas y luceros. En Jalibo tengo varias, que son hermanas de güeros. Hay los guachos, mis cuñados, a ver que otro día nos vemos. ¿Sabes qué, Gerardo? ¿Me vas a prestar el dinero que te pedí? Claro que sí, Laura. Mira, aquí lo tienes. Ay, Gerardo, muy pronto te lo voy a pagar. No, ni te preocupes, no me debes nada. Mira, si se te ofrece algo más, písame, con confianza. Ay, no he esperado menos de ti. A ver si hay la mejor suerte, compa rey. Vámonos. Vamos a tener suerte, corazón. Y cárgate de poner el dinero, mija, ¿eh? ¿Quién sigue esfumando, verdad? Bien, digo, vicio. Es igual que las mujeres, hermano. No me se pega. ¿Quién sigue? Doscientos. ¿Usted habla? Bueno, ponla ahí, mira. Tres. Quiero dos de más. No vale. No sé por qué, no sé por qué. No, 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 no. Paso. Pues yo no. Van quinientos. Van. Échele con confianza, hermano. Ya, por favor. Presiento que hoy no la llevamos. No. Ya. Ya. No. Ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!